The Guns and Money Magi acaba de estrenar su último episodio de la segunda temporada, y al cual, como muchos temían, también es el final definitivo de toda la serie, donde vemos cómo Scry se convierte en un humano. Y si bien me gustaría analizarlo y decirte todas las curiosidades de la forma más tradicional, en esta ocasión tan especial prefiero centrarme en la triste historia de Scratch, ya que después de dos temporadas de teorías sobre cómo habría muerto Scratch, finalmente descubrimos que Scratch no es un fantasma. ¿Qué? ¿Cómo que no? Sino más bien un espectro de la depresión. Pero vamos por partes. Este episodio lleva por título The End, o el final, y comienza con Money Magi recibiendo un premio por todo lo que ha hecho por la ciudad, ya que le ha devuelto la vida, y celebrando con una feria del pueblo donde Scratch, siendo un amante de los pasteles, decide poseer el cuerpo de muchas personas para comer tantos como desee. Pero, 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 pero... Cuando se mete en el cuerpo de un hombre llamado Todd Morgans, repentinamente empieza a recuperar los recuerdos de su pasado, por lo que Molly pensando que se debía al pastel, empieza a alimentar a Scratch para que recuerde todo, y responde a la pregunta del millón de cómo fue que murió Scratch, lo que termina con Scratch cantando una canción de cómo él y su amiga Adia viajaron por todo el mundo, y de que su vida es increíble. Pero, 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 todavía no puede recordar cómo fue que murió, por lo que Molly decide contactar a Adia con una videollamada donde se entera que Scratch nunca le acompañó a sus viajes y que él no está muerto. ¡Pam, pam, pam! ¿Cómo fue que Scratch murió? ¿Murió? ¿Qué significa? ¿No está muerto? ¡Es... No, 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 esto no es cierto! ¡Es mentira, es mentira, mentira global, es una mentira! En ese momento, Libby interrumpe y nos cuenta que con ayuda de Jun y Oliver, descubrieron que Scratch es nada más y nada menos que un hombre de edad avanzada llamado Tom Morgan y que no está muerto. Y todo este tiempo solo ha sido un espectro vagando fuera de su cuerpo mortal, igual que Molly y sus amigos lo hicieron alguna vez, provocando que ahora sí Scratch recuerde todo de su pasado y nos cante una emotiva y algo depresiva canción. Tonde básicamente nos cuenta que desde niños, él y su amiga Adia siempre soñaron con viajar por el mundo, pero, 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 mientras que Adia sí que pudo hacerlo, Scratch tuvo mucho miedo de tomar riesgos y se fue por el camino seguro, consiguiendo un trabajo estable, pero aburrido, que poco a poco lo fue consumiendo por dentro y sintiéndose incapaz de aceptar las invitaciones de Adia de ir de viaje, hasta que un día, él simplemente se rindió. O como lo dicen en la serie, Lo que da tu curioso es una expresión para referirse al momento donde una persona acepta su muerte y se deja ir, algo que bien podríamos interpretar como que Scratch literalmente perdió todas las ganas de vivir, provocando que su fantasma o alma perdiera todos los recuerdos y se refugiara en la casa de su infancia, hasta el momento que Molly y su familia se mudaron ahí y se produjeron todos los sucesos de la serie. Y si bien no se menciona, es bastante obvio que lo que realmente pasó fue que Scratch entró en una depresión clínica tan grande que perdió su deseo de vivir y se convirtió en un espectro. Que digo yo, si esta no fuera una serie animada para niños, una respuesta más realista podría ser que Scratch terminó suicidándose y convirtiéndose en un fantasma, lo que no cambiaría casi ningún suceso de la serie más allá de tener un final más perturbador. Luego de esto, Scratch escapa y si bien todos lo buscan en todas las partes donde posiblemente podría estar, no lo encuentran, hasta que Molly decide ir a la casa de Tom Morgan y es ahí donde encuentra a Scratch, pensando si debería o no volver a su cuerpo mortal y dejar de ser un espectro. Algo muy arriesgado, pues si siendo un fantasma olvidó toda su vida antes de la muerte, puede que estando vivo también olvide toda su vida después de la muerte, lo que significaría que él y Molly ya no serían mejores amigos. Y si bien Molly también tiene mucho miedo de que eso pase, le dice a Scratch que el riesgo vale la pena, pues si él sigue evitando tomar grandes riesgos, como lo hizo antes, nunca podrá disfrutar lo poco que le queda de vida. Por lo que Scratch, con todo el dolor del mundo, se despide de Molly y regresa a su cuerpo humano, dándole un final definitivo a su historia de amistad. ¡Es mi cursa! Al día siguiente, un nuevo Scratch o Todd Morgans lleno de vida decide vender su casa y renunciar a su trabajo para irse de viaje por todo el mundo. Y aunque Libby, Molly y toda su familia intenten hacer que recuerde que es Scratch, parece ser que Todd realmente olvidó todas las cosas que le pasaron siendo un fantasma. O bueno, casi todo, ya que antes de irse, llama a Molly por su nombre, confirmando que en alguna parte dentro de Scratch sigue recordando a su mejor amiga. Dándole un final definitivo a esta segunda temporada y también a toda la serie de The Ghost and Molly McGee, la cual termina con un emotivo discurso de Libby sobre que vivir la vida es tomar riesgos para arriesgarse a conocer cosas nuevas, aunque también es disfrutar y experimentar todas las cosas que nos rodean en el presente, disfrutando tanto como se pueda el lugar donde estás. O en otras palabras, Hey, la vida es un riesgo, carnal. Algo interesante es que en los créditos finales podemos ver algunas fotos de los viajes que hizo Scratch siendo Todd, llegando a visitar algunas islas, lugares muy fríos, viajar en auto y por supuesto, reencontrarse con su mejor amiga de la infancia, Adia. Fin. Ahora bien, ¿significa que este es el final definitivo de toda la serie de The Ghost and Molly McGee? Pues lamento decirte que sí, ya que uno de los creadores, Bill Mounds, publicó en su cuenta de Instagram un pequeño discurso con el equipo de The Ghost and Molly McGee, despidiéndose de la serie, confirmando que no habrá una tercera temporada. Y si bien el punto donde lo dejaron bien podría dar para una serie de spin-off, pues Molly aún tiene amigos fantasmas y las maldiciones de Scratch parece que siguen funcionando, creo que este es uno de los mejores finales de una serie animada, ya que si bien es un final feliz, no es un final perfecto, ya que Molly ha perdido a su mejor amigo, pero ahora tiene más amigos y vive en un pueblo que la admira y agradece todas sus obras. Y Scratch ya no tiene a su mejor amiga, pero tiene el coraje suficiente para arriesgarse a viajar por el mundo, que es lo que más desean, dejándonos el bonito mensaje de que si bien incluso las mejores amistades puede que no duren para siempre, su objetivo realmente no es durar, sino más bien que ambos se ayuden el uno al otro y disfruten del tiempo que tienen juntos, ayudándose a mejorar cada día. Muy bonito. Eso sí, algo muy interesante y triste de este último episodio es la historia de Scratch, una persona que pasó toda su vida con mucho miedo a tomar riesgos y como consecuencia tuvo una vida monótona y aburrida, que le provocó una depresión tan fuerte de que lo dejó literalmente muerto en vida. Una reflexión muy importante a día de hoy, ya que si bien las redes sociales y los memes romantizan la ansiedad, la esquizofrenia y la depresión, la realidad es que no es nada bonito sufrir esas enfermedades y personajes como Scratch o Ansiedad de Intensamente 2 nos recuerda cómo es realmente que se ve la depresión y lo peligroso que puede ser, acabando con todas tus esperanzas de vivir poco a poco hasta que un día simplemente te dejas morir. Mientras eres ignorado por la sociedad, ya que después de todo, así como todos nosotros ignoramos al personaje de fondo de Todd en las dos temporadas, sin saber que sufría depresión y estaba muerto en vida, muchas personas con depresión viven ignoradas por la sociedad, sin amigos ni familia, y aunque en teoría aún son funcionales y útiles para la sociedad, es cuestión de tiempo para que sus ganas de vivir desaparezcan por completo y dejen ir a su fantasma. A menos que como Scratch tengan la suerte de conocer a un nuevo amigo o amiga que te ayuden a superarlo. Y esto es algo muy importante, pues con esta revelación, bien podríamos decir que toda la serie de Ghost of Molly McGee es casi una guía de cómo superar la depresión, pues Scratch y en un fantasma tampoco eran muy felices que digamos, hasta que empezó a tener más contacto con nuevos amigos y familia. Y con familia me refiero a los familiares que realmente te quieren o al menos te consideran uno más de ellos y que no están todo el tiempo preguntándote por qué estás triste, sino más bien invitándote a hacer actividades juntos que te hagan sentir más emociones, probando cosas nuevas con nuevos amigos y ayudándote a madurar para que algún día puedas tomar el control de tu vida y hacerte responsable de ella. Y si bien en algún punto tanto tu familia como tus amigos pueda que tomen caminos muy separados, recordar los momentos con ellos y lo que te hicieron sentir es lo que te ayudará a no volver a caer a la depresión y más bien te dará fuerza para seguir adelante y cumplir tus sueños o por lo menos disfrutar un poco la vida. Si el video te gustó dale me gusta y comparte le mando un saludo a Alexis Estudio Irma Balbel Humberto Javier El Gokuma Y Yamin Uribe Salúdame a mi click cuál es la película animada que esperas que gane en los Oscars de 2024. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!